La mera verdad de las cosas Yo no me siento tan cheno Yo no me siento tan cheno Esas galletillas con lo que nos salió En el costal que andamos Solo, solo No hay galletillas ni porque ya no hicieron Y para más molestar Una bolsa comenzar a hacer tramposo Le roba Solo la... A meter la mano para darlos arriba No lo damos Yo no estoy muy contento Bueno yo por una parte No hemos comido ni tomado Pero el toquecito Y no lo perdemos Si pero yo siento que nos hace falta Andar en las andadas Y todas esas cosas Uy, cabrón La verdad de las letras Están más grandes Tanto Tanto Mare Ya no Cómo se puede No, 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 aquí paredes. Sí, sí, sí. Ok, la vamos a comer. La serpenta. Pura blonda. Como que es capa de extranjera. ¡Ay no! Pura blonda. Frito. En frigo, en frigo. En frigo, en sancochado. Frito. La voy a agarrar el cuchillo de acá para acá. Tengo que tocar el franco. ¿Crees que esto lo irá a dar buena suerte? No, no. Para, para piradas. Me dejamos más tirar la gente. No vi que yo que a mí mejor no. Aquí esta roca hay un gran centellazo en seco por acá en vuelo. Mire pues. Carmelito, el... Criaturita está contento. la carmelita. Calmelita. Tengo como bravo, carri, bravo. Estás sabroso. Vale, vale. Állate. También no le apuesto. Tenemos... Esa... Esta volada. Recojamela... Esa rocha. Me las regalaron, me las regaló una amiga Si carmelito se cuida Mi capo, mi capo, mi capo Allá va a andar bien Y usted que acaso a poner y dar wey A ver, carmelo, vamos a tener la altura ¿Qué es el pobre? No sé si le vamos a poner las tortillas Señora Pistón se va a hacer tortillas de esas a otras normales No tiene nada de gracia Un Pistón tiene gracia, mírenlo No puede ser de verdad Ya, ya, fuera de eso Yo siento que el toque no lo hemos perdido Toquecito, toquecito Y nosotros lo que necesitamos es Yo siento que comida No puede Yo sé que ese toquecito no lo hemos perdido Pero intentemos hacer el toque final, el más grande Echémosle un robito Un robo Que lo deje pues, cargando Siempre Que lo deje vestido Por eso Landa Feria Riko Money Riel Tengo de rana Tengo de rana Tengo de rana Y ya nos vamos. Sí. Sí. ¿Ya viste? Ahorita en frente de él nosotros nos vamos al cielo. Sí. Sí. En frente de él nosotros. Ven, hombre. Allí veo unos muchachos. ¿Qué están haciendo los muchachos allí? Veo que los veo medio raros allí. Como algo alegre, no sé. Como que si anduvieran pues en alguna rebusca de algo. Pues lo mejor que salga yo pues de esta ula, hombre. Pues ya llegaron de ellos y... Y a lo mejor pues de... Tal vez ahí... Buscándole solucioncita ahí. Tal vez andan en alguna necesidad y... Y de repente pues... Necesitan el hotel y algún trabajito. No se sabe. Y... Porque los veo yo que... Son tipos que... Aventados tipos del campo. Que... Y esos que no le amaban al trabajo. Bueno... Lo mejor es que yo practique con ellos. Para entender a lo mejor. Usted las centellas le va a caer, ve. Cuidado. Un rayo. Oye. Un rayo. Están muy cerca ya. Dale. Dale. Sí. Ya vas a ver. Te va a pegar duro. Sí, dale. Ajá. Muchachos. Hey, muchachos. Hey, muchachos. Hey, muchachos. Qué tal, pues. Qué tal, pues. Qué tal, pues. No, 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 hombre. Estoy bien. Tranquilo, tranquilo. Hey, 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 hey. Muchachos. Venga para acá, pues. Hey, muchachos. Necesito hablar con ustedes. Venga para acá. Ajá. Sí. Entonces, pues. Hace un momento, lo estaba viendo yo. No. Muchachos. Hace un momento, pues, yo los veía aquí a ustedes muy divertidos. Pues, me imagino yo que ustedes andan como en la rebusa. Sí. De algo. Ustedes andan, o no es así, me equivoco. Ajá. Ajá. Yo los veo a ustedes que son unos tipos, algo decididos. Sí. Ajá. Al ataque, o sea, al trabajo. Ajá. Ajá. Pues, mira. ¿Por qué son muy buenos? Con esto les digo todo. Nosotros aquí, a donde lo quieran. Las manos de los dejes. Sí, hombre. Pero no se traten así, hombre. Es que es. Yo me pongo nervioso, yo me pongo nervioso también. Ya la gente apoya al maltrato animal. Sí, sí. No, pues. Muchachos, muchachos. Déjenme, déjenme decirles, hombre, que yo les tengo, pues, allí. Apoya al maltrato animal. Una propuesta a ustedes. ¿Qué dicen? Mire. Yo les tengo, yo por ahí. Tire la pantaleta y hacemos otro. Tire esa pantaleta, pues, ya. Tire la pantaleta. Tire la pantaleta. Ajá. Si pantaleta es la que usan. Tire la pantaleta. Cántaleta. Cántaleta. Hablemos más en serio, pues, porque, este, a mí, yo, yo, a mí me precisa, pues, la pantaleta. Sí, sí, sí. Yo tengo una amigura así, con respecto a ustedes. Seguro. Yo, como ustedes verán, aquí yo soy dueño de todo esto. A mí, sí. Aquí para allá. Y hay para allá, pues, o sea, todo eso. Y para allá que ven ustedes, para allá. Entonces, yo lo que yo les quiero decir a ustedes, lo que yo les quiero decir a ustedes, pues, que yo tengo mucho trabajo. Y que necesito, pues, y, bueno, hallar gente y arrancos para trabajar. No sé si puedo contar con ustedes, muchachos. Estoy pillán comido. Cuente con nosotros usted lo que quiera. Hasta un poquito, cuente con ustedes con nosotros. Pues, entonces, creo que lo vamos entendiendo, entonces. Uy, usted, ahora se empieza con usted aquí. Ay, usted, esa boca dormida ni me haya quedado allí. Sí, y, este, o sea, hay más y para allá. ¿A dónde la quiero llevar? Ese es hermoso. ¿Qué es eso? ¡Precioso! ¡La, la, la! Pues, sí, como son mejores. Pues, sí. O no, con sus amigas, y por eso como es mi mejor amiga, la quiero llevar. Ah, ahí es hasta el lugar. Y estas cositas, ¿cómo se puede? ¡Venga, Char! ¿Cómo puede? Así. ¿Ah? Usted, usted, usted no puede. No, puedo. No, puedo. Miren, yo sí, miren. Casi no puedo, Laurita. ¡Vámoslo! Como que fueran limones, se miran, pero no son limones. ¿Qué limones? No, no son limones. Yo dije, ay, los pescaditos fritos. O huevos. Ajá. No, porque las gallinas no son los que le damos. No, no son amarillos. Jajajaja. Esa es la vida tan festosa. Pero que huevos de gallinas. ¿Cómo van? Que huevos de gallinas. Como le digo yo, el trabajo, el trabajo ahí está. Nosotros le damos aquí el trabajo patrón. Bueno, entonces, con respiro. Don Carlos Antonio Varela. Le voy a dar la mayor indicación de lo que ustedes van a hacerme. Van a hacer ahorita, para comenzar. Tengo un poco de leña picada, que pica las florías. No, hombre, patrón. Si es de trabajo, yo le entro lo que sea. Mire, yo soy corralero. Soy buchinchero. Soy... Le quiero que le dices los zapatos. Le puedo lavar la ropa al fuego cocinar. Yo lo que quiero es trabajo. Yo sé, muchachos. Yo sé, yo sé, hombre. Que están motivados ahí. Miren. Por el trabajito. Espérenme. Va. Espérenlo. Yo necesito que le pongan atención. Yo voy a trabajar de cualquier cosa. Necesito yo que le pongan atención. Permítame. 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 Yo lo que quiero es trabajar con usted. Lo que quiero es... Trabajo, hombre. Trabajo lo está ofreciendo. Sí, como... De la entrada... Ahí van a comer. Y van a ganar. Y van a ganar pero... No control. ¿No, Carlos? Ajá. Como les decía... Me van a pasar un poco de leña que tengo ahí. Me lo van a jalar ahí, para la ascienda. Porque ahí lo van a necesitar. Una muchacha eso va a cocinar. ¡Carguito! No, muchachos. Tranquilo, tranquilo. Yo sé que usted está contesto porque... No, hombre. Ustedes estaban necesito de trabajo. Sí, sí, sí. entonces así quedamos entonces ustedes están dispuestos ahorita ahorita mismo pero permítame quiero que ya se me ocurra otra idea yo les decía que me llevaran la leña para la vecina pero mejor déjenmela ahí por la pila si, 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 si que tú estás leyendo a la paristapa si tranquilo muchachos, tranquilo, tranquilo, vamos, nos emociones vamos pues estos muchachos, estos muchachos adiós don carlito estos muchachos algo, algo los notas un poco, algo hombre si 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 hola 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 y agradable la verdad es que se ve algo así un poco rarita pues como que es una chamaca que viene como que viene de sufrir así bien como sufrida pero la verdad a mí me agrada bastante porque y ya está pues como le dije a ella la siguiente ya como que fue la parte de mi familia voy a ver si bueno voy a seguir pues voy a tratar de seguirla conociendo pues me gustaría pues me gustaría hacer más comunicación